hola cómo están los espero que muy bien y el día de hoy vamos a ver otra cosa de processing javascript que si bien está relacionado con lo que vimos de amigo bot esta vez es más un tema nuevo pero como reto y creo que muchos les gustará hacerlo porque vi que varios me preguntaron acerca de eso acerca de la música acerca de cómo reproducir dar pausa siguiente canción canción anterior todo esto pues es algo que conocemos bastante nuestros reproductores de música ya sea cualquiera que usted sea uno de streaming o sea de tu computadora o celular esas funciones ejecutan muchas cosas que nosotros no sabemos qué hay detrás de ellas verdad pero ahora que estuvimos haciendo el asistente el amigo bot fue que nos encontramos que no era tan fácil como cambiar de canción regresar la canción hacer una lista aleatoria y demás así que voy a concentrarme un poquito en la parte de la música y van a ver qué vamos a hacer con este pequeño proyecto como reto esto que voy a hacer aquí el reto es ponerlo en su en su amigo bot ok entonces les voy a dejar ese reto para ver quién lo quiere poner dentro de su amigo bot es muy fácil pero sé que cambiar algunas cosas por eso no no quise usar ahorita el amigo bot de base para hacer este programa les voy a dejar el link de este de la descripción pero no quise usar el amigo bot de base para concentrarnos nada más en esta parte y que directamente salga reproductor de música ok bueno entonces lo primero que voy a hacer es que nosotros normalmente cargamos las canciones así una por una canción 1 canción 2 canción 3 y canción 4 sin embargo cada una de estas es una variable independiente no tiene relación una con otra y para esto vamos a ver un concepto que ya no vimos en la clase porque era algo más avanzado y pues será solamente una semana y concentrado lo del bot que son las listas se los mencioné alguna vez en clase pero dije no es cosa más de que no lo vamos a ver en la duración del taller porque es muy corto sin embargo ya lo veremos el día de hoy una lista simplemente es una colección de diferentes variables o objetos en este caso van a ser objetos porque son objetos de audio canciones donde podemos acceder a ellos si conocemos su índice o sin conocerlo incluso simplemente sabemos que es una lista que comienza en el 0 y así hasta los hasta el número de artículos que tenga dentro de esa lista ok para que quede esto más claro vamos a lograr un ejemplo práctico en vez de crear yo canción 1 canción 2 canción 3 canción 4 puede hacer algo muy parecido voy a crear a una variable que se llama canciones y le voy a poner que es igual a este símbolo que son los corchetes abiertos cerrados que es el símbolo de las listas y de los arries esto le estoy diciendo que en mi variable canciones es una lista como voy a llenar una lista bueno como les dije comenzaba en el número 0 en el índice 0 entonces esta en vez de canción 1 se va a llamar canciones 0 esto se va a llamar canciones 1 esto se va a llamar canciones 2 y esto se va a llamar canciones 3 yo sé que es un poquito complejo por eso le cambió el nombre en inglés aquí son 1 2 3 4 para que no se confundan porque pues bueno la 0 es la 1 la 1 es la 2 yo lo pude haber puesto aquí canción 0 1 2 3 4 pero bueno para que entiendan que esto es porque las listas así funcionan no comienzan en 0 son cuatro elementos pero si contamos desde el 0 pues el último elemento es el 3 que cuenta también en 0 0 1 2 3 4 elementos ok bueno entonces aquí no cambia mucho de hecho si yo ustedes aquí imprimen en su consola puedo imprimir aquí voy a poner console.log y le voy a poner canciones y me va a decir que esto es una lista una rey le voy a abrir aquí a esta cosita y me va a decir está una canción aquí bueno una canción con muchas propiedades aquí está otra canción aquí está otra canción y aquí está otra canción todas tienen un nombre de archivo diferente a que yo les digo pero bueno eso no más para que verifiquen que funcionan y me en que me ayuda esto bueno es que este número yo lo puedo manipular para saber en qué canción estoy ya no simplemente con el nombre con el nombre pues uno tiene que cambiar la canción es poniéndole exactamente el nombre aquí simplemente tengo que usar el número entonces ahora sí es como los tracks de bueno pues los tracks que tienes en un playlist la primera canción que tienes es la número uno y la última pues depende de cuántas tengas puede ser la número 100 150 cualquier número de canciones que tengas pero ahora sí ya las canciones tienen un número asignado no solamente en el nombre de la canción las canciones se pueden llamar como sean sin siquiera tener un número pero como están dentro de una lista cada una tiene un número asignado y esa es la diferencia entre declararlas por separado donde no tenían un número asignado solamente en el nombre que declararlas en una lista ok entonces yo quiero saber en qué canción estoy entonces voy a crear una variable que se llame índice y hoy yo voy a empezar a tocar mis canciones en el índice 0 y quiere decir eso que voy a tocar mi canción uno primero y para tocar mis canciones yo voy a crear una función aquí en el set up le voy a poner va a poner play va a poner botón play es igual a crear el botón y le voy a poner que se llame el plan y simplemente le voy a poner aquí vamos a hacer este reproductor más chiquito para que no tengan problemas de verlo estos por 200 botón llamado play y este botón play cuando yo presioné el mouse cuando yo presioné el mouse se va a ejecutar la función le vamos a ponerle con mayúscula pues esta función todavía no existe la voy a crear lo voy a llamar play y qué es lo que va a hacer simplemente le va a poner a canciones le voy a poner aquí 0 nada más punto play ok vamos a ver qué sucede aquí tengo mi espacio aquí tengo el botón play le damos play ya tenemos una canción por cierto las canciones las de esta página que se llama pensan puntocom para que ya youtube no se enoje conmigo pero ustedes pongan en las canciones que ustedes quieran ustedes pueden ponerle la canción que ustedes quieran y bueno aquí de nada me sirve yo ponerle aquí el 0 bueno si me sirve o sea le puedo poner aquí el 2 y vean ahora la canción que reproduce va a ser esta se parece mucho de hecho pero bueno le pongo 3 pero bueno yo que yo creé esta variable para algo no entonces le voy a poner que play me diga me reproduzca la canción del índice que yo indique el índice en este caso es aquí va a reproducir la número 0 ok qué pasa si yo quiero ahora un botón para siguiente canción y un botón para la anterior canción ok aquí le voy a poner bueno no primero que nada vamos a hacer un botón para para detener vamos a meter botón ok ok y le voy a poner que creemos un botón ok y le voy a poner que creemos un botón que se llame la música no botón stop va a ser create button que le ganó mouse press y vamos a crear una una función que se llame stop aquí abajo ok stop para listar ok y ahí simplemente vamos a detener todas las canciones bueno de hecho no tenemos que tener todas las canciones solamente vamos a detener la canción del índice ya no tenemos que detenerlas todas porque porque sólo vamos a detener la que está sonando y cuál es la que está sonando pues la que le indique en el índice entonces le puedo poner canciones índice punto punto ahí está punto 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 y se detiene punto 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 entonces ahora sí ya podemos cambiar de canción a ver qué pasa vamos a hacer lo siguiente ahora quiero cambiar de canción a la siguiente canción ¿cómo lo hago? pues primero que nada vamos a crear otro botón botón next y le voy a poner a crear un botón create button le ponemos next next para la siguiente canción y que el botón next que va a hacer ok vamos a crear una función que sea next excelente y que va a ser la función next ah bueno, la función next va a ser complicada bueno, no tanto la función next lo que va a hacer es next lo primero que tiene que hacer cuando cambias de canción es detener todas las canciones ok, entonces ¿qué hacemos? pues mandamos llamar a la función stop ya la conocemos y después ¿qué vamos a hacer? ah, queremos la siguiente canción entonces le voy a poner índice más o más igual a 1 como ustedes quieran cualquiera de las dos es válido voy a cambiar al siguiente índice y después de que cambie el siguiente índice ahora sí le doy play ok vamos a ver vamos a darle play next perfecto next ok next y vean que pasa si le doy next de nuevo pum me marca un error ¿por qué? porque ya me pasé de mis cuatro canciones me dice que no puede encontrar la propiedad play de algo que no está definido ¿por qué? porque no existe una canción en el lugar número 4 que sería la quinta canción entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a ponerle una condición aquí hay de dos una es que cuando le damos next a la última canción se regresa a la primera otra es que el botón next no funcione cuando estamos en la última canción eso no me gusta tanto así que mejor vamos a hacer que sea como un carrusel o sea que cuando llegas a la última le das a la siguiente y pues viene la primera otra vez ok entonces aquí le voy a poner si el índice es menor a 3 vamos a ponerle 3 si el índice es menor a 3 menor o igual a 3 no, no es cierto menor a 3 si el índice es menor a 3 ok lo ponemos aquí ajá índice más igual a 1 si no tienes menor a 3 nos regresamos a 0 a la primera canción vamos a ver vamos a imprimir vamos a imprimir el 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 nombre del índice para que sepan en qué canción estamos vamos a imprimir acá abajo ok canción 0 bueno vamos a imprimirlo al final mejor si porque si le imprimimos al principio voy a imprimir la canción anterior vamos a imprimirla aquí al final ahí está ahora sí bien canción 1 el índice 1 es la canción 2 y ya no tenemos errores aquí yo puedo cambiar esto por algo que se llama canciones.length ¿por qué es útil este canciones.length? ah porque si yo le sumo más canciones y le pongo 10 canciones ya no tengo que escribir aquí 10 siempre me va a checar cuánto, qué tan grande es mi lista ok volvamos que funciona 1 2 3 ah, 0 ok vamos a ver qué pasa ahí ah pues le voy a poner menor o igual más bien menor o igual ahí vamos a ver 1 2 3 ok pues ahí es porque canciones.length ¿cuántas canciones? vamos a checar cuántas canciones.length canciones.length capaz que esto no existe ah ok es 4 mide 4 pero los índices son del del 0 al 3 ¿no? entonces simplemente le ponemos canciones.length menos 1 y listo ahora sí bueno aquí siempre voy a imprimir 4 pero ya no lo necesitamos ya no estamos checando eso ahora sí canción 1 2 3 4 de vuelta la primera y listo ahora sí ya podemos cambiar de canciones a la siguiente con un simple con una simple función ok esto no se los había explicado antes porque como se dieron cuenta es un poquito más complejo ya llevo 15 minutos y llevo algo súper 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 sencillo para finalizar les voy a dejar dos retos incluso ¿cómo hacemos un botón que vaya a la canción para atrás? eso no lo voy a hacer porque es casi igual pero quiero que vean aquí cómo puedo yo incluso simbolizar o bueno de cierta manera representar en qué canción estoy dentro de mi draw puede ser dentro de mi draw o puede ser dentro de la misma función next pero ya lo voy a poner aquí en el draw imagínense que tengo aquí un texto le ponemos text y el texto el único texto que vamos a tener aquí va a ser el índice y lo vamos a poner al centro bueno me doy al centro porque no tenemos nuestro texto centrado y pues bueno vamos a ver si se ve muy chiquito lo se ve más grande ahí está bueno más o menos se ve muy chiquito ya saben cómo hacer las canciones y todo estamos en la canción 0 vamos a ponerle un fondo porque si no se van a sobreescribir los números ahí está ahí está el 0 vamos a hacerlo más grande ya que estamos modificando cosas vamos a hacerlo más grande recuerden que el texto ahí se debe poner en el setup lo mejor voy a poner aquí nomás para que no revolverlos tanto ahí está 0 vamos a darle play next y regreso 0 y stop y se detiene todo ok entonces de esta manera esto no era posible de la otra forma ¿por qué? porque no tenían un número asignado de hecho de la otra manera que era lo que hacíamos siempre era que deteníamos todas las canciones ¿no? y eso pues aunque no fuera como muy exigente con esta computadora de todos modos en vez de hacer una acción teníamos que hacer 4 5 10 o cuantas canciones tuviéramos teníamos que repetir esa acción una y otra vez entonces no es como muy buena idea y aquí ya está bien implementado con un índice con un botón de play con un stop con uno de next de hecho podríamos hacer muchas más cosas con este reproductor de música ¿como qué? como ponerle una imagen que corresponde a cada canción como ponerle incluso hasta una animación que corresponde a cada canción pero bueno eso lo podemos ver en otro video espero que les haya gustado este la verdad es un concepto bien interesante de las listas ese de las listas no se presta solamente para esto de la música el concepto de los arrays y las listas es una maravilla porque podemos guardar muchas cosas incluso podrían guardar muchas imágenes si quieren guardar imágenes ahí pueden guardarlo también de esa manera y hacer como una galería de imágenes que bueno pues de hecho podríamos combinar la galería de imágenes con esto con la galería de los índices también pero bueno eso es otra otra historia ahorita lo se los voy a dejar así para que no esté tan largo el video muy bien menos de 20 minutos excelente espero que lo intenten espero que también intenten hacer el reto del botón para atrás muy sencillo es casi igual que el de next nada más que va a cambiar para la canción anterior intenten también hacer lo de poner esto en su asistente en su amigo bot vamos a ver si lo logran y si no vamos a después en un posterior video vamos a hacer más cosas aquí y luego ya al final hacemos lo de ponerlo en el amigo bot pero yo sé que ustedes pueden yo sé que ustedes pueden hacerlo así que espero que les guste el video nos vemos en el siguiente adiós chau 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 chau